Soy Miguel Javi Lora, el campeón mundial de bolseo. Estuve aquí en el programa de Suso Show con Suso y me sentí muy alagado, me sentí muy contento, muy feliz, riéndome toda la noche porque pasé espectacular. Con Suso se pasa bien chévere, a menos se ríe uno toda la noche. Y es verdad que estar en el programa con Suso, eso es un honor, es un orgullo. Y les digo pues a todos los amables colombianos que me siento muy agradecido con Dios y con Suso, con RCN por esta bonita oportunidad que me han brindado para yo en estos momentos felices dedicarse a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias.